Desde la Concejalía de Mercado y Comercio, queremos anunciar la eminencia de apertura en el plazo de inscripción para participar como expositor en la tercera feria OLE. Este año la feria tendrá una ubicación y una fecha de realización distinta a los dos años anteriores. Durante 2012-2013, como todos saben, se desarrolló a finales de abril en la compasa Astures, entidad a la que esta concejalía está muy agradecida por su trato dispensado y estrecha colaboración. Este año la feria OLE tendrá lugar en el Parque de la Unión Musical-La Artística, en la zona alrededor del templete, donde se ubicarán los stands creando un entorno distendido que invite al paseo. La feria contempla, además, múltiples actividades para pequeños y mayores, con la posibilidad añadida de tomarse algo en las terrazas vecinas, lo cual entendemos que puede aumentar el tiempo de permanencia en la feria. Y cuenta, además, con fácil aparcamiento y rápido acceso para el visitante de fuera. Los stands tendrán unas dimensiones de 9 metros cuadrados y se alquilan por un precio de 90,75. Además, se dispondrá de toma de luz, infraestructura municipal básica y seguridad privada. Para participar en la feria se deberá presentar la siguiente documentación completa. Copia del NIF, CIF del titular. Copia de la licencia de apertura municipal. Este año solamente podrán participar comercios físicos con establecimiento comercial. Modelo impreso formalizado, que se puede recoger o solicitar por e-mail directamente a la FIC. Copia del ingreso efectuado, según el número de stands contratados. La documentación se podrá entregar a partir del próximo lunes 14 de abril y hasta el 9 de mayo, en el registro general del Ayuntamiento de Novela, en horario de 8 a 2 y media de la tarde. Me gustaría recortar a todo el sector comercial la importancia que tiene el certamen, el volumen de ventas que genera y la notable cantidad de visitas de dentro y fuera de Novela que apublen a esta feria outlet. Por tanto, animo a todo comercio local a vender sus stocks y productos outlets en feria, en una edición que destacará por las novedades introducidas. Para más información, pueden contactar con la agencia FIC en el teléfono 96 560 3725 y el e-mail a FIC arroba novela. La feria se realizará durante el mes de junio, la primera semana, 6, 7 y 8 de junio, viernes, sábado y domingo.